El Festival Ducal de Pastrana celebra este fin de semana su decimonovena edición, la primera que se desarrollará como fiesta de interés turístico regional de Castilla-La Mancha. Desde este viernes a las 8 de la tarde y hasta primera hora de la tarde del domingo, se desarrollarán diferentes actividades en la localidad, lógicamente marcada por la pandemia y en la que se respetarán las medidas de seguridad. Desde el año 2002, en el tercer fin de semana de julio, se celebra este festival ducal que nació con el propósito de promocionar turísticamente el municipio de Pastrana. Para ello se organizaron un conjunto de actividades culturales que se desarrollan en distintos espacios arquitectónicos de la localidad, recreando el momento histórico de más esplendor de Pastrana, el siglo de oro español. Entre estas actividades se encuentra la realización de teatros, títeres, conciertos de órgano, un mercado renacentista, conferencias o jornadas gastronómicas, aunque son la recreación histórica y el desfile de trajes renacentistas y barrocos las actividades principales y diferenciadoras de este festival.